Con este sonido empezaban las fiestas de Cuenca Buena en honor a Santa Sofía y la Virgen de Trapana. Los vecinos de la localidad escuchaban atentos el volteo de campanas a la espera del encendido del pebetero, que marcaría el comienzo de las olimpiadas en el barrio Calamochino. Esta es una forma de dinamizar el municipio mientras se disfrutan las actividades preparadas por la comisión. Pero antes tocaba escuchar un pregón elaborado por Sergio Montes, que recibió la noticia con emoción y se mostró encantado de asumir la responsabilidad. Su discurso estuvo cargado como decía, gracias a Dios y a mi querida mujer, Sonia Beltrán, que es lo más parecido a Dios que hay en la tierra, me enseñó que esto de ser de pueblo es mucho más de lo que nos imaginamos. También quiso destacar el trabajo realizado por todos aquellos que hacen posible los festejos cada año. Solo podemos estar agradecidos por la acogida y el trato que nos disteis desde el primer día. Los hacéis sentir uno más de vuestro maravilloso pueblo, por eso quiero poner en valor y siempre lo diré, que Cuentabuena es lo que es gracias a sus gentes. Después del estallido del cohete, la charanga empezó a tocar y comenzó el recorrido por las peñas. Parientes, treinta y tantos... Es que las tengo que contar. Eso, eso. A contarlas para no dejarnos ninguna, que seguro que tenéis muchas ganas de fiesta. Hay muchísimas. Bueno, sí, hay muchas ganas de fiesta siempre. Pues hombre, hay muchísimas ganas. Los vecinos de Cuentabuena están encantados de recibir a quien lo desee, no solo para las fiestas del próximo 2025, que por cierto, tienes que apuntar en tu agenda, sino también durante todo el año. El mensaje que mandaría a la gente de fuera es que se lo va a pasar muy bien, que somos un pueblo muy acogedor, con muy buena gente. Se animen a venir y a pasar un rato entrañable en una zona que está muy bien, muy tranquila, pero con muchas ganas de divertirse. Tenéis que venir, porque son las mejores fiestas del mundo entero. Venid, que Cuentabuena está abierta para todo el mundo. ¡Viva Cuentabuena! Viendo que tenéis tantas ganas de jarana, no esperemos más y que suene la charanga. ¡Viva Cuentabuena! ¡Viva Cuentabuena! ¡Viva Cuentabuena!